Si es lo que yo quiero mostrar es, alguien me está diciendo cómo está dividido el Estado palestino en cuatro partes, de acuerdo a las colonias que ha establecido Israel, y a ese uso exclusivo que no le permiten a Palestina ser un Estado, digamos, un territorio. Mi punto es que él no tiene control de sus fronteras, entonces lo que digo es que en palabras de ese autor o de acuerdo con Rosenberg, lo digo, es esto lo que yo quiero decir. Para mí lo más importante en ese texto, digamos, es que Palestina no tiene control de sus fronteras porque no tiene un territorio unificado, entonces para mí es lo más importante y llamo la atención sobre eso. Entonces, el parafraseo es eso, es decir en palabras, en mis palabras, un análisis sobre una información que escribió o que produjo previamente alguien más. Ahora, el parafraseo tiene una gran responsabilidad y es, yo analizo esto, tomo esto, pero, y como yo interpreto al autor, tiene que quedar claro, porque seguramente el autor también me pudo decir otra cosa y yo lo interpreto. Entonces, que quede claro que ese parafraseo es el que yo estoy haciendo. El parafraseo para citarlo, va como la cita textual, termina el texto y lo meto el paréntesis de la información y pongo el punto al final. No necesariamente el parafraseo tiene que ir la página, por lo que no es una cita textual, entonces por lo que uno no necesariamente, digamos, yo leo tres páginas y saco dos párrafos, no necesariamente tendría que poner las páginas del parafraseo, pero a veces para mejor ubicación del lector y para que sepa yo por qué saqué esa información o hice ese análisis, esa inferencia, pues pongo la página. Ahora bien, esto es puro formato y es sobre el número de autores que cito en cada momento y esto funciona tanto para el parafraseo como para las citas directas. Si es un autor, pues pongo obviamente su nombre y el año. Ana, se fue otra vez la imagen. Señor, ok, ok, ya miro. Entonces, si es un autor, pues simplemente pongo su apellido y el año, dependiendo del formato que va a usar. Cuando son dos autores, si lo voy a usar en formato narrativo, lo uno con la Y normal, pero si lo uso entre paréntesis, pues uso esta otra Y. ¿Por qué? Porque así, digamos, esa es la forma formal de entregar la información. Si son tres autores, igual, digamos, ahí el cambio es de la Y en la primera cita que se hace, la primera vez que yo me refiero a esa fuente. Entonces, en este caso, Osorio, Solano y Castro 2013, si lo estoy usando en forma narrativa, si lo uso en formato paréntesis al final de un texto, uso la otra Y y ya. Y a partir de la segunda vez, si yo los vuelvo a nombrar en una oportunidad adelante, pues uso el etal, tal cual como está aquí, con punto y luego la coma, si es entre el paréntesis, si toda la información va entre el paréntesis. Y a partir de seis autores, siempre usamos el etal. ¿Por qué? Porque, pues, escribir un montón de apellidos, pues, también quita espacio y distrae un poco. Entonces, esto es para que lo tengan en cuenta, sobre todo. Entonces, cuando usamos, generalmente, muchos de nosotros, cuando usamos dos autores, entonces decimos Castillo, etal, pero solamente hay otro autor. Entonces, no, hay que, de acuerdo a la norma APA, si son solamente dos autores, sí se ponen los dos apellidos. Y a partir de tres autores, se pone etal, sí, pero a partir de la segunda citación y a partir de seis autores, pues, sí, el etal, siempre. Ahora, sobre esa citación de los autores, y necesito citar dos autores en el mismo parafraseo, por ejemplo, ¿no? Junté ideas de dos o los critiqué o incluso puse la idea de los conceptos que cada uno desarrolló una idea del concepto que a mí me sirve. Entonces, pongo por orden alfabético a los dos autores y pongo el año de la producción y cada autor con su año lo separo con un punto y coma. Ahora, si cito al mismo autor, pero son trabajos diferentes del mismo autor, simplemente pongo su apellido y pongo los años de cada trabajo que necesito. Y, pues, por supuesto, esos años los pongo en orden cronológico. Y si cito al mismo, digamos, al mismo autor, pero el autor tiene dos o tres o varios trabajos que produjo en el mismo año, entonces empiezo a utilizar las letras al lado del año, en este caso, Bosenberg 2009A y Bosenberg 2009B. Y así lo puedo citar, tanto junto, digamos, si es una misma cita que van los dos, o en apartados separados del trabajo para que quede claridad de dónde estoy tomando la idea. Bien, con las organizaciones y con instituciones, ¿cómo manejamos eso? Si hay abreviaturas o siglas, lo manejamos de la siguiente manera. Siempre la primera citación tiene que ir el nombre completo de la institución, Fuerza Aérea Colombiana. ¿Por qué? Porque todo el mundo no sabe qué es FAC de entrada, ¿no? Entonces, si lo usamos en formato narrativo, pues, simplemente ponemos el nombre y entre los paréntesis ponemos la sigla y el año que estamos citando. Si lo usamos en formato entre paréntesis, tenemos que poner en todo el paréntesis general el nombre completo de la institución y en paréntesis cuadrado metemos la sigla y el año, cerramos ese paréntesis cuadrado y cerramos el paréntesis general. Y a partir de ahí, ya en la segunda, a partir de la segunda citación, lo usamos, ya podemos usar la sigla de acuerdo si es formato con paréntesis o si es formato narrativo. Y hay instituciones que generalmente no tienen siglas, entonces vamos a tener que usar el nombre completo, así sea muy largo, siempre que citemos, ya sea en formato narrativo o con formato paréntesis. Listo. Eso en cuanto a citaciones. Ahora vamos a pasar a referencias. Como les decía, la lista de referencias siempre va al final del contenido del trabajo antes y los apéndices es información que nosotros generalmente producimos y queremos poner ahí, pero es nuestra, no necesariamente está, puede que haya algunas excepciones, por supuesto, pero no necesariamente está, tenemos que incluirla en las referencias. No sé, hicimos una encuesta, entonces el cuestionario de la encuesta lo vamos a poner como anexo, pues eso va después de la referencia. Entonces, ¿la referencia es qué es? Es la lista donde están todos los autores, todas las fuentes que consultamos y citamos. Como les digo, es muy importante que lo sepan y que lo recuerden. Si usted consultó pero no lo citó en el trabajo, no lo ponga, no funciona. Es decir, yo tengo, si yo hiciera un arqueo entre el trabajo y la lista de referencias, lo que tengo que encontrar es que en la lista de referencias solamente está lo que yo cité. Esta lista de referencias siempre va organizada en orden bético de acuerdo al apellido de los autores. Además, pues por supuesto, el apellido, llevan la letra inicial del nombre o si quieren dos iniciales del nombre. También acá, si son varios autores, en una sola referencia, pues, se ponen con comas y el último se junta con la letra Y griega. Y cada referencia de la lista es la referencia de la lista de la francesa de 1.27 centímetros. La sangría francesa colgante es la contraria a la sangría que usamos en todo el trabajo. Es decir, aquí la primera línea no es la que se corre a la derecha, sino que la primera línea queda justificada a la izquierda y lo que se corre 1.27 es el resto del texto. Bueno, entonces, ¿cómo se cita un artículo? Ah, no, se cayó nuevamente la imagen. Listo, entonces. Entonces, ¿cómo citamos un artículo científico? Los apellidos, el apellido del autor, la letra inicial, si son dos o tres, pues ponemos, como les digo, separados por coma y el último unido con la letra I. El año que publicó ese artículo. Luego viene el título del artículo. El título del artículo va normal, no en cursiva. Luego viene el nombre de la revista. El nombre de la revista sí va en cursiva. Luego viene el volumen o el número de acuerdo a cómo esté identificada y numerada cada revista. Luego viene la paginación. Y luego viene el DOI. El DOI es el número que se le asigna a los artículos científicos como identificación para que sea más fácil de encontrar. No todos los artículos tienen DOI. Entonces, pues si no lo tiene, simplemente no se pone. Pero siempre que lo tenga, hay que poner. El artículo de revista, de alguna manera, se referencia igual, simplemente que se pone la fecha completa de cuando fue publicado, se pone el título igual, de forma normal, el nombre de la revista sí va en cursiva y se pone el número de la edición y el volumen y las páginas. Igual, si tiene DOI, muchas revistas, muchos artículos de las revistas tienen DOI, otros no. Entonces, pero si lo tiene, siempre hay que ponérselo. Artículos científicos, depende si es impreso en línea, aunque no cambia mucho. Es exactamente igual, apellido inicial del nombre, la fecha completa de publicación y en el caso de si es un artículo impreso, se pone el número de la página y si es en línea, no se pone el número de la página, sino se pone el link donde se encuentra. Aquí, el que va en cursiva también es el nombre del medio en el que sale publicado y no el título del artículo. Sobre los libros, igual, nombre del autor, el apellido del autor, la inicial del nombre, el año, el nombre del libro sin cursiva y la editorial. Ya no se pone la ciudad, antes se pone... Ok. Antes se ponía el título, el nombre de la ciudad donde se editaba, pero ya no. Y permítanme porque no me deja compartir. Si es un capítulo del libro, generalmente tendríamos que poner el autor, igual, apellido inicial, el año en el que se publica, el nombre de ese artículo y siempre se pone en, para saber qué es de un capítulo del libro, se pone la inicial, aquí cambia, se pone la inicial del nombre primero, luego el apellido completo y entre paréntesis editor, pues el ed, punto, si son varios editores, se pone la inicial del nombre y el apellido de todos los editores, y la contracción de editores en... de ese, luego viene coma, se pone el nombre del libro en cursiva, en una de las páginas entre paréntesis, unidas por... y la editorial. Si necesitas citar un concepto de un diccionario en el puntual, se pone el autor, generalmente es la misma casa editorial la que hace los diccionarios, aquí sí se pone la ciudad donde fue editado, luego de eso se pone la palabra que buscamos, el concepto, entonces en este caso es guerra, pues el concepto de buscó es guerra, se pone la palabra, y ponemos en, y ponemos el nombre, el diccionario, todo este, el nombre del diccionario, que este es el merriamwebster.com, va en cursiva, y se pone el recuperado y la fecha en la que se consultó y se recuperó, y la dirección de internet a la que se... en la que se encuentra. Sobre los informes de gobierno o las entidades, entonces lo que ponemos es el nombre de esa entidad, el año en el que se publicó, el nombre del informe y pues la dirección web, o si es, si lo consultamos en físico, pues entonces ponemos la información de la editorial, generalmente el que edita es de la misma entidad. Ahora bien, hay no tanto en Colombia, pero sí en muchas entidades internacionales que uno consulta, se puede encontrar que hay una institución menor y una institución mayor, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí puse el Instituto Nacional de Salud, digamos así, aquí en Colombia no necesariamente tenemos que ponerlo así, pero es el nombre, el año en que se publicó, el título del trabajo, y uno tendría que poner la entidad de la que depende el autor de ese informe, en este caso sería el Ministerio de Salud de Protección Social. Como les digo, eso se usa sobre todo para entidades internacionales en algún momento y que lo especifican en la fuente en la que usted consulta. Entonces, la Organización Internacional para las Migraciones hace un informe, dice, este informe se hace de acuerdo a los lineamientos ordenados por la Organización de Naciones Unidas. Entonces, uno tendría que poner esta información. Si uno cita una página, una página web, entonces, pero pone, digamos, voy a citar en esa página web lo que escribió un autor puntual. Que se... Ana, nuevamente se cayó la presentación. ¿Solicitamos apagar los micrófonos, por favor? No, 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 si usted lo lee, no se le modificó mucho mi color. ¿Está me oyendo? Sí. Bueno, yo ahorita si quiere vuelvo y lo llamo, es que estoy acá con el taller este que me parece que hay... Bueno, entonces, la página en el sitio web, ponen el autor... Sí, pues, ellos han retirado gente, pero incluso porque se han retirado gente, ahí hay 225. El título va cursiva del artículo y se pone el recuperado, la fecha y el lugar de donde se recuperó el artículo. Ahora, muchas veces, dado todo el auge de las redes sociales, pues se está citando videos de YouTube, publicaciones en Twitter, en Facebook, también sientan que esto es una herramienta valiosa para muchos temas. Muchas discusiones se dan acá, no me refiero a las peleas de derecha, izquierda y demás, sino me refiero a temas que se discuten con alto, digamos, con alto valor y con alto... Con una alta calidad argumentativa. Ahora también, si usted necesita citar cuando el presidente, no sé, anunció que comenzaba la cuarentena, pero resulta que no lo hizo por televisión o no lo hizo en un decreto, sino que lo que hizo inicialmente fue en un tuit, pues es valioso que usted lo ponga si para su trabajo le sirve. Entonces, bueno, los videos de YouTube, se pone el nombre del canal, digamos, en este caso yo puse la Universidad de Salamanca, siempre van a encontrar el canal, tiene un nombre o pertenece a alguien, eso es lo que tienen que poner ahí. Luego viene la fecha de publicación, luego viene el nombre del título del video, perdón, y entre paréntesis cuadrados se pone video, luego se pone un punto, se pone YouTube, esto también puede funcionar con otras cuentas y otros servidores de video, como Vimeo, por ejemplo, en fin. Y se pone el link de donde se consulta el video. Las publicaciones en Twitter funcionan más o menos parecido, uno tiene que poner el apellido del autor, la inicial, en paréntesis cuadrados el usuario, es decir, es un nombre en la red, la fecha de publicación, pone todo, tiene que poner todo el tuit, si el tuit es larguísimo, digamos, el tuit es larguísimo sin contar que sea un hilo, pero el primer tuit es larguísimo, lo pone en cursiva y en paréntesis cuadrados pone tuit. Si hay una imagen de apoyo, entonces no se publicó la foto, entonces pone imagen de apoyo, simplemente entre paréntesis cuadrados, imagen de apoyo, y pone el link del tuit. Y las páginas de Facebook igual, pone a quién pertenece la página, la fecha en la que la publicó, como generalmente pasa en el título, o puede poner dos o tres primeras líneas de ese estado, digamos, de esa publicación, pone en, entre paréntesis cuadrados, actualización de estado, bueno, en el título, si no tiene un título, las dos primeras líneas, y pone Facebook y el link de donde lo consultó. Y bueno, estas son, sobre todo la primera, estas son las, las, las fuentes para esta presentación. Si consultan, el primero es la segunda edición de APA, ahí está, pues está en inglés, pero hay varias traducciones al español, porque como les dije, esto es simplemente una presentación muy rápida, como de los aspectos más importantes, y la idea es que esto le sirva para empezar a tener claridad sobre las, sobre las normas APA, pero más detallada. En el caso puntual es uno siempre va encontrando una cosa que no sabe cómo referencia, pero en internet también hay como varios blogs muy buenos en el que explica puntualmente si usted tiene alguna duda o demás. Pues espero, esto le sirva muchísimo para sus trabajos. Por favor, háganmela saber y dime, dime. ¿Cuál es la diferencia, digamos, cuando uno presenta un trabajo, cuál es la diferencia entre referencias y bibliografía? Mira, la bibliografía ya no se usa, o sea, antes uno siempre decía bibliografía, ahora dice referencias bibliográficas. Entonces, en el caso estricto de la palabra no hay una diferencia, digamos, en ese momento no hay una diferencia, hay una, es decir, la bibliografía que nosotros conocíamos antes es lo mismo que referencias hoy, simplemente que cambia el nombre, porque en bibliografía tú podrías poner, o antes, digamos, la bibliografía era más laxa, tú ponías simplemente, no sé, cien años de soledad Gabriel García Márquez y ya, no tenías que poner tanta información. La referencia bibliográfica o la lista de referencias sí te obliga a poner toda la información, como acá la edición, el volumen, el número, en fin. Entonces, eso, esa es la diferencia, pero básicamente es lo mismo, simplemente la experiencia es mucho más detallada. Sí, les puedo pasar la presentación, yo les dejo la presentación, y la grabación también se las puedo enviar, que veo que están aquí escribiendo en el chat. Sí, lo vamos a hacer a través de la maestría, y aprovecho para decirles que también lo vamos a publicar en el boletín, vamos a publicar el... Otra vez puedan acceder a esta misma conferencia, y pues al que lo solicite también le vamos a enviar el material de las ayudas. Ana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tengo una, bueno, dos preguntas. La primera, siempre que en Word inserto una página me aparece como PAG, y en las normas APA dice que es P punto. Eso, digamos, es una manera de que lo ponga automáticamente o hay que editar cada cita. ¿Te refieres a que te aparece el PAG en dónde? Cuando inserto la cita en Word, al momento de poner la página, de relacionar la página en el formato de Word, él como que jala o llama las letras PAG punto, y bueno, en las normas APA dice que es P punto, entonces no sé si hay alguna manera de hacerlo automático o algo así. No, tienes que hacerlo manual, porque generalmente Word, es el problema con Word que te corrige, que crees ser más inteligente que todos nosotros, y te corrige un montón de cosas. Pero sí, tienes que hacerlo manual generalmente porque no, porque te lo cambia, o tendrías que como cambiar la configuración del formato, pero de eso no tengo ni idea. Lo que sí sé es que, sí hay una manera de cambiar el formato, pero no sé cómo hacerlo, pero generalmente yo lo hago manualmente para que no me meta el PAG. Vale, gracias. Y la segunda pregunta es, si voy a citar, por ejemplo, manuales diferentes. ¿Cinco manuales, cinco publicaciones fuerza aérea diferentes? Obviamente todas irán a decir al final, Fuerza Aérea Colombiana 2011, 2009, o lo que corresponda. En ese caso, ¿hay alguna manera como estándar para yo poder poner la sigla del manual, o referenciar de alguna manera que aunque la Fuerza Aérea es la autora de esas publicaciones, me estoy refiriendo a diferentes manuales, por ejemplo? Podrías poner FAC 2009, no sé, y si, lo que te decía, si son, digamos, si son de diferente año, puedes poner FAC 2008, FAC 2009, diferente. Y si son del mismo año, pues pones FAC 2008 A, FAC 2009, perdón, 2008 B, así. Pero sí vas a tener que poner siempre a la Fuerza Aérea, y en la lista de referencias, pues ya se va a aclarar qué manual es. Pero en general, en el trabajo, siempre se va a ver FAC 2008, 2009 y demás. Pero sí he visto mucho en los trabajos de ustedes que ponen todo el manual para la citación, para hacer esa diferencia. Pero lo que tienen que hacer es que, FAC 2008, 2009 y demás, a menos que el manual, pues tenga un autor puntual sobre, no sé, lo escribió, entonces ya lo pone, aunque lo haya publicado la Fuerza Aérea. Gracias. Vale, con gusto. Ah, Lina María, Lina María tiene una pregunta. Sigue, Lina. Muy buenas tardes a todos. Y quería hacerle una pregunta con respecto al tema de la explicación en cuanto al marco referencial. En el trabajo, ¿tiene alguna diferencia con el marco teórico? ¿O es el mismo? Como dice ahí, teoría, conceptos, normas. Porque antes uno decía, hablaba de marco teórico. No. Se lo une todo. Teórico del marco conceptual, del marco institucional y del marco normativo. Pues en el caso, digamos, de la Fuerza Aérea, en general es lo que va en el marco referencial, es el marco teórico y el marco conceptual. Entiendo que para la Fuerza Aérea, pues incluye, bueno, y para algunas otras instituciones, incluye el marco normativo y el marco institucional. El marco referencial, o sea, el marco teórico está dentro del marco referencial. La Capitán Angie, Angie Calderón. Muy buenas tardes a todos. Tengo una duda con respecto a si la Fuerza Aérea tiene de pronto un gestor bibliográfico para gestionar las fuentes bibliográficas, digamos que pueda ser accesible al público y no tener que bajar algún programa como, por ejemplo, Mendeley o Sotelo. Mayor, le toca responder a usted porque no sé. Perdóname, ¿de qué está preguntando? ¿De las citas específicamente? Mayor, muy buenas tardes, Capitán Calderón. Angie, es que tengo la duda con respecto a si la Fuerza Aérea tiene como tal un gestor bibliográfico para gestionar las fuentes bibliográficas en mi mayor, pues para acceso público o pues sin necesidad de bajar gestores como, por ejemplo, Mendeley. No, realmente no. No, Angie, no. La EPEFAC todavía no tiene estas herramientas, que sería muy bueno pues adquirirlas, pero en el momento sí tenemos esas capacidades un poco limitadas. He sido mi mayor, muchas gracias. Ok. Capitán Vanessa Quintero. Buenas noches, mayor. Muy buenas noches. Quisiera saber la forma correcta para citar una sentencia y un concepto jurídico y cómo se haría esa referencia. No se te entendió. No sé si fui la única, pero creo que se... Si es una... Que se entiende, pereza. Mi mayor, es que quisiera saber cómo se debe citar un concepto jurídico y una sentencia, y así mismo cómo es la correcta forma de incluirlo en las referencias. Oye, sí, Ana, yo también tengo esa misma... Porque, por ejemplo, para citar manuales con normas APA en un texto, manuales en fuerza aérea también, o como dice la candidatura, si están normativas. Manuel es... Manuales. Lo que le decía... a una con el año anuales del mismo año cuando se paga con letras y ya en la lista de referencias si lo pone digamos pone el nombre o lo que uno puede decir es por ejemplo si quiere hacer exactamente precisión sobre este manual de la fuerza aérea y sigo puntual sobre ese manual es decir es muy importante lo más fácil de ponerlo es de forma como fuerza aérea paréntesis 2009 y lo pongo el nombre o parte del texto para que quede claro sobre las normas perdón las sentencias las sentencias funcionan citan exactamente igual que las leyes no lo lo que uno pone es lo primero que pone en las citaciones no sé 125 sentencia 48 y luego pone el nombre de la ley por la cual se modifica los aranceles punto pone la fecha exactamente el día de fecha que salió y ya y eso es todo lo que pone sobre las sentencias pone entonces sentencia número tal sobre un caso legal caso tal sobre no sé por ejemplo yo que manejaba las de la corte interamericana de derechos humanos sentencia número tal punto por la cual el estado pepito el estado de colombia punto pone la fecha completa de no sé 19 de mayo de 2020 y ya y si tienes el link pues metes el link de la sentencia o de para que pueda ser construido no sé si tienes preguntas o comentarios una última pregunta por supuesto señora en una especialización en la militar mi pregunta es en la portada en la portada de la del trabajo se digo cuando ya va a presentar un trabajo al se nombra o no se nombra al docente pues mira depende de de la institución digamos en la militar en la universidad militar ok si te están si te si te exige el formato o norma si tendrías que poner el nombre que iría donde yo dije que en cambio poner poner muchas gracias esa pregunta por ejemplo en nuestras tesis está muy acostumbrado todavía los agradecimientos en la primera hoja o en la segunda hoja se agradece Julanito Peranito en realidad eso todavía se utiliza está bien hacerlo si pues si digamos eso no no está fuera de las normas es una página adicional que se pone generalmente esa página iría después de la portada digamos sobre eso puntualmente pero no no está digamos esté prohibido todavía como investigación entonces sí no no que se no